Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Unity desde cero. Vamos a continuar amigos y el día de hoy sí va a ser necesario que descarguemos un pequeño proyecto. Así es que bueno, vamos a mostrarles cómo es que tienen que descargar este proyecto para que ustedes tengan pues obviamente la facilidad de practicar en el proyecto y puedan hacer pues un poquito más de experiencia con esto. Vamos a abrir nuestro Unity, ojo esto es importante, el Unity que nosotros queremos o la versión no Unity Hub, Unity que nosotros vamos a utilizar y después vamos a la opción de donde dice Learn. Una vez que estamos aquí vamos a observar estos pequeños tutoriales. Ustedes los pueden descargar todos y pueden irlos probando uno a uno para que se les vaya facilitando más el curso. Vamos a lo que es nuestro número 2, el número 1 ya lo vimos, así es que vamos al número 2, vamos a darle clic donde dice Download y vamos a esperar a que lo descargue. Esto es bastante rápido, no pesa mucho y vamos a dar clic donde dice Start. Ahora, aquí sí vamos a esperarnos un poquito ya que mientras Unity abre ese proyecto, bueno, se tarda aproximadamente unos dos minutitos en abrirlo. Hay que esperar un poquito mientras configura, digamos, todos los archivos y desempaqueta el proyecto. Entonces vamos a esperar un poquito y ya que esté abierto, volvemos. Ok amigos, bueno, ya una vez que estamos en esta parte tenemos abierto nuestro proyecto. Así es que bueno, vamos a iniciar el día de hoy viendo un pequeño ejercicio acerca de lo que son los objetos de juego. Primero que nada, una escena, una escena de nuestro juego está compuesta 100% de objetos. Estos objetos van a contener componentes, scripts, que nos van a ayudar obviamente a darle pues una funcionalidad a cada uno de esos objetos. Ustedes recuerdan en los videos anteriores estuvimos hablando ya de los fundamentos de Unity, que bueno, se utilizan objetos, se utilizan escenas, se utilizan cámaras, etc. El día de hoy vamos a ver una pequeña funcionalidad con los objetos de juego. Bueno, vamos a dar clic en Siguiente. Vamos a dar clic otra vez en Siguiente porque esto ya se los expliqué. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a dar clic en el botón Play y vamos a observar lo siguiente. Vamos a mover nuestro personaje hacia el triángulo verde. Bueno, una vez que lo movemos hacia el triángulo verde, podemos observar que hay un láser en esa parte que no nos deja seguir. En la parte de arriba hay una caja, una caja que dice número 1. Bueno, esta caja es un objeto. Esa caja lo que debió haber hecho es caer en el momento en el que nuestra plataforma, esta plataforma verde cayó. Es caer hacia abajo para que pueda restringir ese láser y que yo pueda pasar. Si yo paso así, me va a matar. Bien. Obviamente ahí no está funcionando el juego. Vamos a hacerlo nuevamente. Me pongo ahí. Vieron cómo bajó la plataforma. Ahí tendría que haber bajado ese pequeño cuadro, ese pequeño cubo. Bueno, ese cubo es un objeto de nuestro juego. Vamos a dar clic en el botón de play para salir de este modo. Y lo que hay que hacer con ese cuadro es agregarle un componente. Vamos a agregarle una funcionalidad a ese objeto. En este caso le vamos a agregar un componente que se llama Rigidbody. A ver, Rigidbody, ¿qué es? ¿Para qué funciona? Bueno, el Rigidbody lo que hace es hacer rígido. De alguna manera se podría traducir así, es hacer rígido nuestro elemento, nuestro objeto. ¿Cómo rígido, Daniel? Bueno, si ustedes observaron nuestra caja en el momento en el que cae la plataforma, pues el objeto está ahí puesto y no hace absolutamente nada, no tiene peso. Bueno, al hacerlo rígido, se le da un peso a ese objeto y podemos moverlo a través de plataformas o a través de algún otro componente, a través de algún otro objeto. Vamos a dar clic en Next. Ahora vamos a seleccionar dentro de nuestra escena, recuerden, esta es nuestra escena en el modo de edición. Vamos a seleccionar ese objeto y después dentro del inspector, recuerden ustedes, el inspector es nuestro apartado donde nosotros podemos modificar las propiedades de un objeto y podemos agregar scripts o componentes. Entonces, vamos a dar clic donde dice Agregar componente y vamos a buscar el apartado donde dice Físicas. Esto donde dice Physics, no Physics 2D, solamente Physics, que pues la traducción literal son físicas. Y vamos a buscar donde dice Rigidbody, que está en la parte de aquí, Rigidbody. Vamos a dar clic ahí y automáticamente, ojo, se agregó ya Rigidbody. Aquí tenemos nuestro elemento, Rigidbody. Bien, no vamos a modificar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque automáticamente se le agrega, digamos, un preset por default y no tenemos que modificar nada. Lo que agregó ya fue un cuerpo rígido a ese elemento y entonces sí, ya vamos a poder nosotros modificarlo. Vamos a dar clic en Next y ahora vamos a probar. Damos clic en Play y vamos a nuestro juego. Si yo muevo mi monito, se mueve normalmente. Y si me pongo en el triángulo, pueden observar como el objeto, el objeto que está ahí ha caído. Este objeto ya cayó. Vamos a morir nuevamente. Vamos a morir nuevamente. Ok, para que lo reinicie. Ahora, vamos a mover nuestro pequeño, nuestro pequeño personaje y vamos a colocarlo, ojo, dentro del triángulo verde. En el momento en el que yo coloco a mi personaje en el triángulo verde, el recuadro de arriba, con color verde también, va a caer y va a soltar mi cubo. Mi cubo, que si ustedes recuerdan, ya tiene un cuerpo físico, ya tiene un Rigidbody. Vamos a observar como cae y ya puedo yo pasar. Obviamente, si yo pongo aquí, bien, pueden observar como hay otro cubo ahí arriba a la derecha, que ese cubo, pues, no tiene un cuerpo físico. Eso, lo que debería pasar es que ese cubo con el número 2 debería ser empujado hacia la izquierda para que tape ese láser que me impide pasar a mí. Entonces, como no tiene un cuerpo rígido, hay que ponérselo. Vamos a dar clic aquí en Next. Y ahora, otra forma de poder seleccionar los objetos de nuestra escena es a través de la pantalla de Irachi. ¿Ok? Irachi Window. A ver, esta pantalla lo que nos va a mostrar, digamos, que es un árbol de los componentes de nuestro juego. Pueden ustedes observar que tenemos el Box 1, que es la caja número 1 a la cual ya le agregamos un Rigid Body y tenemos el Box 2. Ahí está nuestro Box 2. Una vez que lo seleccionamos, nosotros podemos de igual manera agregar, ojo, agregar elementos a él. Tenemos ya ahí nuestro objeto número 2, o nuestra caja número 2. Hay que agregarle de igual manera un Rigid Body. Se lo agregamos y listo. Con esto, ese elemento ya tiene, ya tiene también lo que es una física. Vamos a comprobar. Vamos al triángulo verde, baja nuestro cubo número 1 y después vamos al cuadro rojo y vamos a ver si ahora ese cubo con el número 2, que ya tiene un Rigid Body, puede ser empujado por ese brazo. Nos colocamos aquí y pueden observar cómo lo está empujando. Es decir, ya tiene un cuerpo físico ese cubo número 2. Y ahora sí, podemos llegar a nuestro objetivo. A diferencia del video anterior, este fue un pequeño ejercicio. Digamos que un poquito más complicado, pero ya vamos entendiendo más o menos cómo se puede crear un juego, cómo podemos agregar físicas y sobre todo, cómo podemos ir utilizando más detalladamente todos los elementos y todas las áreas que Unity nos provee. Bueno, pues vamos a dar clic en el botón Play para salir y ya con esto vamos a completar nuestro ejercicio del día de hoy. Les repito, utilizar Unity es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos bien lo que es cada elemento, cada componente, dónde tenemos que agregar físicas, dónde no tenemos que agregar físicas. Y así es como va funcionando nuestro juego de mejor manera. Amigos, si tienen alguna duda, no se preocupen, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!